Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas os voy a dejar con un vídeo bastante, bastante surrealista Por el hecho de que pasó todo súper rápido, la partida es muy pero que muy rápida Y si, lo que estáis viendo en el vídeo es lo que pasó Nos encontramos a un cheto, a un hacker jugando en el nuevo evento de Ubisoft Que está incluso a día de hoy disponible Lo mejor de todo fue que el pavo, él mismo sabía que iba a ser su última partida Y así fue, como bien estáis viendo en pantalla en la siguiente partida Que nosotros estábamos jugando normal y corriente Salió que lo habían permabaneado, supongo, de manera manual Y la verdad que nos dejó bastante, bastante rayados Como digo, nos pilló así de prisas, la verdad por eso no hay la mejor iluminación Ni nada por el estilo Pero lo más curioso es que el pavo sabía que era su última partida Se metió al nuevo evento de RSS, luego en la siguiente partida que nosotros jugamos Ya lo habían permabaneado, supongo, de manera manual Así que nada gente, os voy a dejar Ya sé que sí, con la partida no me voy a entender más Eso sí, antes comentar una cosa y es que hoy muy posiblemente me venga el nuevo móvil Así que como digo, tendréis el vídeo programado para las 7, 6 de la tarde Hora española Igualmente lo tendréis en el canal para que podáis activar el recordatorio y demás Pero bueno, mi vida es una auténtica jungla Así que nada gente, yo no me enteteo más Y ahora sí que sí Like, suscripción, se lo dicen Y os dejo con la partida Chao, chao Guapo Eeeh, échate esto No, pero en serio, tío En serio Sí, 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 sí What the fuck Ay, perdón, lo he puesto más Hackeando en un... En un maldito cuento La verdad que, bueno Bastante, ¿no? Lope, cierra la boca y cierra el culo, amigo Lo tienes muy abierto ¿Y tan? Eh, tú te crees, eh La polla raba este ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, que... Dice... Que deja el R6 y vete a clase Imbecil el tío Yojo, a mí Ay, el puto de fuera de casa Este no sabe El paño tiene que ser, se lo digo yo Vamos a verlo, vale Mátame, Pablo, mátame A ver, voy No te pongo esto Vuelva Quita, coño Quédate aquí, tío Ah, no hay... Fue al día Ah, no hay ayuda Fuuuuck Escucha, ¿entonces quién es? El... El guamai Guamai, ya Y sabemos que es hacker Gente por... Mira, se la cae Para quemar Ay, pavos Mátalo Mira La va a... Oye, sé que es hacker Porque... Porque estuvimos hablando Con un teatro Nooo, tiene Walvan Tiene Walvan y Aimbot Tiene Walvan y Aimbot En serio, tú Sí, sí, sí La va a... Todo eso Venga ¿Cómo se llama? Cero Cero Guau Venga, reporta Mira esto Mira, toma Venga Madre de Dios Vale, pues ahora sí que sí Lo reportamos y al pozo No lo pueden matar No lo pueden matar No lo pueden matar No, ya lo sé Ah, que lo he hecho Pero he echado antes Guau Eh... Sí, pero yo digo Estará troleando algo Eh... Denunciar trampas Venga, denunciar Esto... Ah, que es español Tío, ¿qué le pasa a los españoles últimamente? No me digas esto Claro, ¿está hablando español? Si de hecho antes ha dicho ¿En serio eres español, chero? ¿Qué? What the fuck? Yo es que te digo A mí que me suelten Me digo A ver, que metan aquí con el palo Y dicen Vete a clase Me está diciendo Digo, cierra el culo Que joder Igual que te huele un poco a polla Te acuerdas En plan Que se metan con un palo Así por toda la cara No No Es español Babo, diría ¿O no? Sí, sí Es que a ver No lo sé Porque ahora he dicho No necesitas Ah, pues seguramente No, creo que no es español Diría No, no No es español No es español Tío, pero qué asco Pero cómo pude Estar hackeando Tío En un maldito evento Tío Si me matan a mí No, si no necesitas Verlo Mira así Trae flash, bro Trae flash, bro Ah, imposible, tío No, literalmente Mira Mira, mira He estado flash Al pavo No puede ser Tío Vamos Vaya pa'o Chero, que te faltan luces Chaval, te faltan luces Adiós, amigo Oh, qué pena Tu último vez Venga, vamos a hacer crack Vaya tela, tío Vaya tela, hice mi última partida Ay, mía Es Estoy muy bueno La total tía Vaya pa'o Y sabe que es lo peor Que sabe que era hacker Porque al haber jugado Contra el español este Con el español este la otra vez Ya sé que cuando alguien dispare En la Q-CAN se ve Que se le va el arma pa' arriba Es porque es cheater ¿Sabes? Es porque realmente no controla Es que tú no sé si lo sabes, Pablo Cuando tú en la cámara Ves a alguien que mata la cabeza Y el arma se le va pa' arriba Es que en su cámara No se le va En su cámara no tiene recorrer ninguno Pero luego la nuestra Sí que se ve como que no controla ¿Sabes? Es muy raro, pero es así Es muy loco Pues tío, te llevamos ya Bastante hackers Creo que es el tercero o el cuarto En dos, tres días Que llevo jugando, eh Sí, sí, sí Muy loco, la verdad Muy loco Muy loco Gracias.